Recibimos a nuestra próxima invitada, ella es Noemí Montes, directora de la Escuela de Artes y Oficios Ernesto Valor. Noemí, bienvenida a Informadísimas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a este espacio que me concede el eco para poder informar cómo ha sido este año bastante difícil en la escuela y por otro lado también informar cómo va a ser el próximo. Bueno, arranquemos por ahí, Noemí, si querés hacer un balance de lo que ha sido el ciclo lectivo 2021 con, bueno, ya con los chicos de manera presencial en muchos casos. Sí, nosotros, salvo las cinco semanas esas que perdimos en mayo, el resto del tiempo hubo algunas clases virtuales, pero en general hemos tenido clases presenciales. La escuela, por los que no la conocen, es la Escuela de Artes y Oficios de Villa Italia, Ernesto Valor, está en Quintana, en Quintana 548, y la escuela cuenta con tres carreras, dos de artes aplicadas, una con inclinación en cerámica y la otra con inclinación en vidrio, y a su vez contamos con una carrera que hay que tener secundario terminado, que es la carrera de diseño y decoración de interiores, que tiene una duración de tres horas, una carga horaria bastante importante, de 20 horas cátedras, y que realmente en los últimos años ha adquirido bastante furor dentro de Tandil, y que gracias a Dios tenemos mucha matrícula, pero la escuela es chica, así que no siempre tenemos lugar para todo el mundo. Y por otro lado están los talleres, los talleres que apuntan a la comunidad, tenemos taller, la oferta educativa en talleres es bastante amplia, hay talleres de pintura, de cerámica, de alfarería, de fotografía, de carpintería, de joyería, de bisutería, y posiblemente también incluyamos algunas nuevas propuestas para el próximo año. A veces hay que agrandar la escuela, porque la verdad las ofertas, las propuestas, una más tentadora que la otra, y lo bueno que amplía para todas las edades. Entonces, contanos, Noemi, bueno, no sé, ya está abierta la inscripción, ¿cómo es? ¿Qué cantidad de alumnos tienen hoy? Este año ha sido un año atípico, ¿no? Hemos tenido en los talleres, en las carreras, hemos tenido mucha continuidad, porque se trabajó con Classroom cuando no se pudo, es muy difícil la parte de vidrio y de cerámica, pero en diseño sí, y de hecho en diseño por falta de espacio y no tener las distancias que se pretendían, muchas de las materias siguieron online, recién ahora en el último mes hemos pasado a tener prácticamente todo presencial, pero los talleres, lógicamente hay mucha gente mayor que se acerca a la escuela, que es del barrio, o no, que ha ido algún mes, otro no. Ha sido bastante desparejo la situación con respecto a la tenida de matrícula, pero sí hemos tenido la suerte de tener una matrícula bastante importante y sobre todo hemos logrado mantener la matrícula en las carreras. ¿Qué es lo que más demanda la gente en los talleres? ¿Cuál es el que...? Y generalmente la gente se inclina mucho por los talleres de pintura, de dibujo, de todas maneras todos son muy interesantes, el de joyería o el de carpintería, realmente se aprenden cosas extremadamente interesantes, también los talleres de niña. También hay para aprender, las carreras de artes aplicadas tienen como finalidad la de salir con una salida, tener una salida laboral, tanto en cerámica como en vidrio. Muchas veces no es tan sencillo porque se necesita horno, todo lo que la escuela, la infraestructura que la escuela tiene, pero sí le da todo lo teórico para que el alumno pueda salir con un proyecto educativo, dado que inclusive tienen hasta pymes para poder elaborar un proyecto y después tener una salida laboral o un mini emprendimiento. Bien, nos contabas hace minutos también, bueno, fuera de cámara, que han realizado lo que es la muestra anual, ¿cómo se deciden los temas que se van a presentar? Bueno, ¿quiénes las han llevado adelante? Durante el año surgió la propuesta de hacer zapatos violetas en contra de la violencia de género, eso se presentó como una muestra especial en el foyer del Teatro del Fuerte, hay 28 zapatos, están hasta esta tarde, desde el 25, el Día Internacional en contra de la violencia de género, que con diferentes técnicas y con un mensaje, se trabajó mucho en el mensaje que cada una de las artistas quiso dar, mostró una temática muy interesante y realmente fue una muestra muy valiosa. Hoy ya estamos en la escuela con la muestra de niños, que se hace a parte de talleres de niños, que tomaron como temática el mundo oriental, vieron una película de la tetera y el dragón y en base a eso se organizó la muestra de los trabajos de los chicos durante este año y el día 13, 14 y 15 de tarde vamos a realizar la muestra de talleres de adultos y de carreras. Bien, contanos cómo, si ya está abierta la inscripción para el próximo periodo lectivo o a partir de cuándo y cómo. La inscripción va a ser presencial y va a ser en la segunda quincena de febrero, nosotros tenemos páginas de Facebook, Escuela Municipal de Artes y Oficios, es una lechucita el logo de la escuela, que es fácil de encontrar, ahí va a estar toda la información porque posiblemente los talleres sean primero y después sean las carreras que seguramente van a ser en los últimos días de febrero y los primeros días de marzo, las clases van a comenzar el 7 de marzo. Bien, perfecto. Nosotros acá tenemos un celular que lo estamos compartiendo en pantalla, Noemí, para la gente de la radio, es el 2494-45-5203, ahí se pueden comunicar para conocer detalles, requisitos. Es el número fijo de la escuela. Ah, bien, si es el número fijo entonces... Es el número fijo de la escuela. Ah, bien, entonces no es 2494. Muy bien. Bueno, Noemí, te agradecemos muchísimo la presencia aquí en el estudio y bueno, te esperamos como siempre para que nos cuentes estos hermosos trabajos, por ahí la próxima nos podés traer algunas fotos, algo para compartir estas cosas tan maravillosas que hacen allí en la escuela. Muchísimas gracias y bueno, desde ya los espero que pasen por la escuela, sobre todo a partir de 13, 14 y 15, de 18 a 20, que va a estar la muestra y ahí sí se pueden ver absolutamente todos los trabajos. Muy bien. Muy bien. Gracias, no es mi nombre, directora de Escuela de Artes y Oficios, Ernesto Valor pasó por aquí por Informalísima. Bien.